Hola amigos de YouTube, aquí les tengo el segundo video. Recuerden que las fotografías del examen están en facebook.com EsdrasAB60, ahí los pueden conseguir todos, están en las fotografías. Muchas felicidades a todos aquellos que me han dado un comentario que ya pasaron el examen. Felicidades. Aquí les vamos a empezar con la primera pregunta de la segunda parte que es Esta señal vía significa no rebase hasta después de pasar la señal al menos de que parezca seguro hacerlo a otros vehículos por ningún motivo. Si la señal significa que no pase, la respuesta A suena ilógico, ¿verdad? Que dice hasta después de pasar la señal, si dice que no la pases. Al menos que parezca seguro hacerlo, dice que no pases. ¿Por qué de tomo lo vas a hacer? Aunque sea seguro, ¿verdad? La C dice otros vehículos por ningún motivo. Esa es la correcta. A otros vehículos por ningún motivo. Vamos a ir por la segunda. ¿Es ilegal que una persona de 21 años o mayor maneje con una concentración de alcohol en la sangre de más? Recuerden, este número, esta pregunta es muy sencilla de recordarla en cuanto ya miran que de alcohol, ¿verdad? Es muy sencilla. Recuerden el 8. Y si les ayudaría en esto algo que yo sé que a varia gente sí le ha ayudado. El 8, recuérdense al chavo del 8 como si no tomara, ¿verdad? Que no tome alcohol. El 8, vamos para la tercera. Un patrón empieza a cruzar la calle. Después de que la señal, don't walk, que quiere decir no cruce, comienza a relampaguear. Este está en la mitad de la calle. Cuando el semáforo de usted cambia a verde, usted debe... Ok, aquí lo que le está diciendo, le voy a leer la... Proseguir por precaución, con precaución, esquivando al peatón. Seguir adelante si el peatón no está en el carril de usted. Esperar hasta que el peatón atravese la calle antes de proseguir. Esta señal que le está indicando es la manita que aparece en los señales de semáforos, ¿verdad? Que dice que no cruce, que ya no cruce. Esta le está diciendo que está empezando a relampaguear. Recuerden que los peatones siempre tienen el derecho, ¿verdad? So, no lo vas a esquivar. No lo tienes que esquivar. So, la A no es. Seguir adelante si el peatón no está en el carril de usted, tampoco. La respuesta correcta aquí es la C. Esperar hasta que el peatón atravese la calle antes de proseguir. Eso es lo que se debe de hacer. La 4. ¿Cuándo se puede manejar fuera del camino para pasar otros vehículos? Es una pregunta. ¿Cuándo el vehículo de adelante está dando vuelta a la izquierda? ¿Cuándo hay dos o más carriles que circulan en una dirección o nunca? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es? ¿Cuándo se puede manejar fuera del camino? O sea, que ya te sales de la calle para poder arrebasar otros vehículos. Pues, lógico. La respuesta correcta es nunca. Nunca te debes de salir del camino para arrebasar a alguien. En la autopista, usted debe de mirar mucho más adelante de lo que lo haría en la calle de la ciudad. La A, para poder ver a tiempo posibles peligros. ¿Por qué toma un cuarto de milla para parar por completo su vehículo? C, porque le ayuda a mantenerse con la velocidad de tráfico. ¿Qué es lo que piensan ustedes? La respuesta número cinco, ¿verdad? Es la A. Parar, para poder ver a tiempo posibles peligros. Vamos con la siguiente. En un carro de repente se mete delante de usted, creando un peligro. Y luego le pregunta, ¿cuál de estas opciones es la que usted debe de tomar primero? Tocar la bocina o el claxon y pisar firmemente el fresno. Parar de repente, ¿verdad? La B, quitar el pie del acelerador. C, cambiarse de carril junto a usted. ¿Qué es lo que debes de hacer? Bueno, si, acuérdense de la bocina, que el DMV no menciona que debes de usar la bocina, el claxon. Nunca menciona que uses el claxon. Todo lo que tenga que ver con este claxon, hay que eliminarlo en esta pregunta. Y la respuesta correcta viene siendo quitar el pie del acelerador, la B. Para que no, si aprendas de repente, como dice la C, puedes ocasionar peligros, ¿verdad? Como dice la A, perdón. O que la 7. Usted sale de una autopista en una rampa que hace curva, cuesta abajo. Usted debe disminuir la velocidad segura antes de la curva, disminuir a la velocidad indicada por la autopista, empezar hasta que entre la curva para empezar a frenar. La 7 es la correcta, es la A. Debes de disminuir a una velocidad segura antes de la curva, ¿verdad? Una velocidad segura. Vamos con la 8, que dice, usted maneja y hay un tráfico en el sentido contrario a la izquierda y una fila de carros estacionados a la derecha. Debe manejar la A. Más cerca a los vehículos en sentido contrario que los estacionados, más cerca a los vehículos estacionados que vía contraria. C. Es un punto, en un punto medio entre vehículos en vía contraria y estacionados. Bueno, recuerde que los carros parqueados pueden abrir la puerta sin fijarse a veces y ahí puede ocasionar un accidente si va muy cerca de ellos. Si hay posibilidad de manejar a un punto medio entre los vehículos en vía contraria y estacionados, es la respuesta correcta. Sería súper mejor. La respuesta es la C, en un punto medio. C. Usted debe de tener cuidado con los ciclistas en el mismo carril que usted. ¿Usa los vehículos de motor porque los ciclistas tienen que viajar dando la cara del tráfico de vía contraria? ¿Comparten ilegalmente los carriles con los vehículos de motor? C. Tiene derecho a compartir el camino con usted. Los de las bicicletas tienen el derecho a compartir el camino con usted. ¿Verdad? Así vaya medias, tiene que respetar al bicicletista. No andarlo apresurando o andarle pitando para que se quite porque tienen el mismo derecho a compartir el camino. No, la respuesta correcta viene siendo la C. Y vamos con la 10. 3. Un peatón evidente o con la vista deteriorada usa los sonidos del tráfico. Antes de cruzar la calle, si ve un peatón con un perro o guía o un bastón blanco esperando para cruzar la esquina, usted debe a parar el cruce del peatón y tocar el claxon. Ahí está el claxon otra vez. Mantenerse en el cruce de peatones para que las personas puedan escuchar el motor de su vehículo. La C. Bueno, la respuesta, fíjese como la B y la C suenan igual, pero lo que empieza es diferente. Meterse, o sea que eso está diciendo que ya te estás metiendo a medias de las rayas. O acercarse, ¿verdad? Son muy diferentes. Entonces, esta es una trampa para en cuanto usted mire la B, la pueda, la escoja. Pero no, la respuesta correcta es la C. Acercarse al cruce de peatones para que la persona pueda escuchar el motor de su vehículo. Vean la diferencia y estudien muy bien la número 10, ¿ok? Para que no se vayan a confundir.